Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es Recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. ¡Gracias! No es el hecho de mostrarle las debilidades a las personas, sino que es el hecho de demostrarle a las personas el por qué no estamos como quisiéramos estar. Porque no me le eche la culpa a nadie. No es su esposo, no es su esposa, no es que le quitaron el trabajo. A usted no le quitaron el trabajo porque tiene pelo negro. A usted le quitaron el trabajo porque se porta mal. A usted no le regalaron, no le dieron algo, pero no fue porque me tiene ojeriza. Ya quites esas cosas de la mente. El problema, dice el Señor, no es contra carne ni sangre. No es que mi suegra arruinó mi matrimonio. No le eche la culpa a la señora. Su matrimonio lo arregló, su alcoholismo. Su matrimonio lo arregló porque usted por la noche se tuesta. Y su señora lo comenzó a hablar y después su señora fue agarrando el asunto y hasta que se molestó. Porque los niños están ahí, pues. Y no me dan, no, que la señora se viene a meter y cómo no se va a meter cualquiera se mete. Por el hecho, ahora, de eso trata todo el libro de Jeremías. Si no le eche la culpa a nadie. No, que me quitaron el trabajo porque yo era el mejor de todos. ¿Cómo va a creer que van a querer quitar el mejor de todos? Usted puede ser el mejor de todos, pero es un poquito cerrado de la mente y revoltoso y correspondón y confrontativo. Y, pues, mire, mejor prefiero uno un poquito mandrio, pero usted se va. Y hay veces que hay jefes que pagan con mucho gozo. Mire, denle su cheque, pero que se vaya, dice. No andan ni discutiendo la indemnización. Con tal de que se vaya, porque tenemos un temperamento fuera de orden. Y esa es la tonalidad. No estamos como deberíamos estar, porque nosotros no estamos como deberíamos estar con Dios. Vamos a ver el capítulo 3, versículo del 6 hasta el 9. Leemos todo junto despacito. 6 al 9, versículo 3. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo Monte Alto, y debajo de todo árbol frondoso, ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, y había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. Sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Digamos el Dios, el dos, el diez. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. Sino fingidamente, dice Jehová. Padre, gracias por este momento. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, te damos toda la honra y la gloria. Sabemos que eres un gran Dios, y que para siempre es tu misericordia. Aparta de nosotros cualquier pensamiento que pueda interponerse, Señor, entre la verdad de Dios y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estando yo en la prisión, recibí una carta. Me imagino que estará oyendo allá en su casa, este hermano muy querido nuestro, muy querido de la familia. Y cuando se identificaba conmigo, me decían, Por lo que estás pasando, estoy seguro que vas a salir. Pues yo soy aquella persona que encontraste, dormido en el MacArthur Park, allá en Los Ángeles. Ahí es donde están todos los salvadoreños vagos que no quieren trabajar. Ahí están las maras, ahí está todo, en el MacArthur Park de Los Ángeles. Fuimos a ganar almas, ya les he contado hace tiempo, fuimos a ganar almas con un pastor que me había invitado a predicar a Los Ángeles. Y yo les tenía que enseñar a los hermanos a ganar almas así, rapidito después del culto. Y nos fuimos al MacArthur Park. Y había un hombre dormido en una banca, con un cartón en la cara. Pero yo veía que se movían, y ya habíamos ganado uno que otro, no tan fácil. Pero habíamos ganado uno que otro. Y yo, pues, como yo era el maestro, pues tenía que enseñarles cómo tocar en frío. Así que le fui a jalar el cartón. Y ahí en la cara, así, jalándole el cartón. ¡Ah! 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 Se quitó el cartón. Se me quedó bien. ¡Qué bobón! Me dijo. Y le digo yo, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, me dijo. Soy vago. Pero le digo, vos has sido diácono y directivo tabernáculo. Pues sí, me dijo. Pero como por imbécil decidí ser lo que soy. Y él siempre fue así. Sincero. Yo a él lo quiero mucho. Y nos queremos mucho. Y le digo, me gusta. Le dije yo. Sí, mire. So, pago, me dijo. Me metí en líos. Me metí en problemas. Y aquí viene a parar. Y dirá, ay, que tu esposa, que tu hermana. Yo no le he hecho la culpa a nadie. Estoy acostado aquí desde la una de la mañana. Porque tengo que esperar que se calme el tráfico y todo para dormir. Y me levanto a eso de las once. Por eso me pongo el cartón. Y ahí veo que como, y así pasó el día. Lo único que no me he puesto a cargar. No, 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 yo veo que como. Algún día voy a salir. Mira, y que tu hermana viven tal. Mira, me dijo. Yo me labré esta estaca. Y no le estoy echando la culpa a nadie. Allá con el tiempo, nos seguimos, nos vimos, comenzó a salir del problema. Comenzó varias empresitas. Ahora tiene una empresa muy buena en Los Ángeles. Muy buena. Y entonces, sí. Pero qué bueno es encontrar personas. Que sepan decir esto. Esto me pasa a mí. Por lo que yo soy. Pero qué horrible. Es encontrar burros rebeldes. Y le voy a decir porque digo burro rebelde. El burro rebelde no se deja poner el aparejo. Lo que le ponen para llevar la cara. Usted se lo pone y le hace. Y por cierto, el burro tiene la capacidad de mover la piel. No mover el cuerpo. Si no, que mueve la piel así. La piel mueve el burro. Porque le molesta lo que le ponen. Y usted cuando lo quiere apretar el burro, le hace la piel. Y le queda flojo otra vez. Solo mueve el cuerito de afuera. El burro solo mueve el cuero. Tiembla. Los caballos también lo hacen. Ese burro rebelde no se deja socar la cincha por la panza. Para apretarle bien para que pueda llevar la carga. Pero la carga se va de lado. Pero que bueno es encontrar personas que no le echan la culpa. Hay personas que todo el tiempo están regalando el sermón. Ay, hubiera venido mi mamá. Mira, a tu nana hubiéramos traído. Ahora que va a hablar el pastor de burros rebeldes. Siempre somos tan nerviosos con el sermón. Y el señor siempre, como decíamos esta mañana, quiere que hagamos un inventario. Y esta es la tónica y será la tónica quizás hasta el próximo domingo. Pero, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué no somos triunfadores? ¿Por qué la Biblia tiene ocho mil y pico de promesas? Y la mayor parte no son para mí. Son para otro tipo de personas. Pero no son para mí. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué ocurre eso? Veamos que nos enseña la palabra. En el 6. Me dijo Jehová, comienzo con eso. No me venga a decir lo que el pastor dijo el domingo en la noche. Yo no le he dicho nada. Yo igual que a usted, aquí lo estamos leyendo juntos. Me dijo Jehová en día del rey Josías. Josías fue uno bastante bueno, un rey bastante bueno. Pero no vamos a hablar. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre, cada vez que usted vea a Israel, Judá, Jerusalén. Ponga su nombre. Ponga su nombre, encaja perfectamente. ¿Has visto lo que ha hecho? Yo le quiero decir, mire, muchas veces yo sé y sé que hemos pasado por situaciones difíciles en nuestras vidas, donde quisiéramos que, que dejar el Evangelio. Que no se, no se cuaja nada. Que no nos sale nada. Solo para atrás y para atrás y para atrás. Yo recuerdo una vez que propusieron hace muchísimos años, en la Asamblea Legislativa, una ley que decía que a todos salvadoreños se le debía perdonar las deudas empresariales hace muchos años. Y tenía sentido, porque muchos salvadoreños solo reciben papeles el 15 y el último. Le pagan el 15 y el 16 ya va usted con el vale. De la otra quincena. ¿Y le dan qué? Papeles. Entonces decía que el salvadoreño estaba muy oprimido. Eso fue hace muchos años, muchos años, 25 años, 30 años. El salvadoreño estaba muy oprimido. Y entonces estaba decepcionado de su trabajo. Porque por más que trabajaba, no recibía nada extra, no podía comprar nada extra. ¿Por qué? Porque todo lo tenía empeñado. Entonces decía la ley, que la empresa les borre la deuda a todos y comiencen con quincena limpia. Yo lo tomé muy en cuenta. Y aquí en la iglesia suspendimos los anticipos. Porque les estábamos haciendo un daño. Porque la gente ya no estaba trabajando su salario. Estaba comiendo el sueldo de la siguiente quincena. Nosotros lo hicimos en ese tiempo, éramos cuatro gatos. Ahora hay un león y cuatro gatos. Y lo hicimos. Y no más. Yo mira, no me deben nada, no me deben nada. No me lo cuatro, perdonamos todo y comenzamos de nuevo. Pero no hay anticipos. Mejor hay regalías. Y que necesito a ti, o mira, te lo voy a regalar. Pero préstamo no. ¿Por qué? Porque no sales. Y el Señor está ahora diciéndole a usted que no te has dado cuenta. Que eres un cristiano gris. Que estás viviendo. De lo que muchas madres, y algunas personas reconocen esto, comían antes. Yo me acuerdo. En la pobreza de este país. Se hacía la carne. Se le daba un pedacito a los hijos. Un pedacito al papá. Y la mamá. Agarraba la tortilla. Y le echaba sal. A la manteca que quedaba en la. En la cacerola. Y ahí la raspaba y comía. Esa era la comida de mamá. O si no, la mamá. Hacía sopa de la carne. Exprimía todo el jugo. Y después la freía para el papá. Lo que quedaba de bagazo. Así era antes. Y el Señor nos dice ahora. ¿Qué no te has dado cuenta? Que tienes cinco años, seis años, siete años de ser cristiano. Y no has avanzado nada. ¿Cómo es posible? Yo he visto, yo he visto personas triunfar. Yo recibía muchas cartas de pastores en la prisión. Que hasta me molestaban. Me molestaban porque me decían. Como Dios lo había bendecido. Y a mí me quiero saber si yo estoy zampado aquí. Que la iglesia. Esto que vamos a celebrar para el aniversario. Que el rey. Claro, él. Él está contento de que Dios lo está progresando. Pero yo inmediatamente me ponía a revisar sus actos. Sus hechos. Su vida. Así mentalmente. Y él decía. Hombre, tiene razón. Con su esposa. Con su casa. Trabajando. Ganando almas. Por el Señor. Hombre, y está. ¿Está de vengando? Y fíjese que el Señor es el primero que le dice. Que usted no tiene ningún derecho. A estar pasando malos ratos. Porque él mismo proclama en su palabra. Y lo dice. El obrero es digno de su salario. Y en el libro de. Si no me equivoco. Ya en romano. Dice. Que el sueldo. Dice el Señor. Le es tomado por deuda. Si usted ha trabajado por el Señor. El Señor le debe. ¿Qué? Porque usted. Que trabaja con dos, tres quincenas. Y no le quiere pagar el jefe. Usted va y lo demanda. Porque le debe. Tres. Debe. No es que le va a regalar. Le debe. ¿Cómo el Señor va a quebrar su ley? Yo les contaba esta mañana. Era que. Ahí en el presidio había un guardia muy fino. Bien elegante. Él siempre. Muy elegante. Sus zapatos bien lustrados. Usaba su saco. Su corbata. Ahí dentro del penal nadie usa arma ni nada. Y siempre que me encontraba. ¿Qué tal Bertram? ¿Qué tal el Señor Ramírez? ¿Cómo va la cosa? Y un día. Les contaba esta mañana. Y se lo repito ahora. ¿Cómo te ha ido con el evangelismo? He ganado como. En ese tiempo como 42, 43 personas a Cristo. ¿Sabe qué me dijo? Ya te fuiste. Me dijo. Ya saliste. Y le digo yo. ¿Cómo no? Dígale eso a los jueces. Le dije yo. No hace falta me dijo. Porque ya Dios lo sabe. Y el obrero es digno de su salario. Él cuantificaba. Él cuantificaba. Lo que paga. Lo que Dios. Tiene la obligación. De hacer por usted. Cuando usted trabaja para Él. Y cuando usted se mete a servir. Cuando usted se mete a trabajar. Por el Señor. Entonces. Dios lo va a ir puliendo. A mí me gustaría que esta noche. Y en su intimidad. Usted buscara. La instrucción de la vida y los pámpanos. En el capítulo. Creo que es 15 del libro de Juan. Donde dice. Él es la vida. Y nosotros somos los pámpanos. Y aquel que da fruto. Dice. Yo lo voy a pulir. Lo voy a limpiar. Lo voy a abonar. Para que dé mucho fruto. Pero aquel que no da fruto. Lo voy a quitar. Y aquel que se quiera apartar del árbol. Dice. No hay problema. Pero ahí después lo dice. Porque apartados de mí. Nada podéis hacer. Y ahí viene la infructificación. A este mensaje. Le llamo yo. Cristianos. Estériles. ¿Qué mujer más bonita? Ah. La esposa de Don Fulano. Qué linda esposa tiene Don Fulano. Sí. Es hermosa. Es muy linda. Es muy gente. Tiene un temperamento extraordinario. Tiene dos títulos universitarios. Tiene eso. Pero la pobrecita. Es estéril. Muchos reyes se han divorciado de sus esposas. Porque no pueden tener hijos para heredar el trono. Y tienen que tener uno. Y el pueblo dice. Sí. Tiene que buscarse otra que le pueda dar hijos. Muchos reyes. Para que le pueda. Porque son estériles. ¿Y cuántos de nosotros somos cristianos estériles? Bien bonitos. Bien aseados. Buenos autos parcaos allá afuera. Bien vestidos. Buenos trabajos. ¿Y qué producimos? ¿Usted cree que todas esas personas que viven esas grandes mansiones que tienen esos grandes yates y esos grandes aviones y helicópteros son felices? Esas personas estériles. Esas personas estériles. No, no, no produce nada. El verdadero gozo es el que produce la abundancia y la plenitud del Espíritu Santo en cada persona. Es el verdadero gozo. El otro se llama alegría. El otro se llama alegría. Es un bienestar temporal. Es lo que produce una película. Es lo que produce los primeros tres tragos. Que lo ponen un poco alegre. Después ya le doblan las canillas y va para el suelo. Entonces el Señor dice bien claro ahí. Dice, y a la mitad dice, ella se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. El hombre, le voy a explicar esa explicación. Esto tiene que ver con el árbol de Navidad. El hombre había llegado a ser tan bonito y tan simpático y a un razonamiento tan lógico que había decidido, mire qué bonito, que el árbol frondoso y la reina de la fertilidad, la famosa Tamuz, se tenía que adorar en los montes altos a la par de la religión, a la par del cristianismo o a la par de la fe en Jehová. Porque ahí dice, se fueron, yo estoy Dios, pero ellos van al monte alto igual que aquí. Venimos a culto, pero vivimos como nos da la gana. Y usted está en su monte alto. Y yo no sé qué tan alto sea su monte. Yo no quiero decirle que su pecado es de fornicación. Pero todo es aquello que se mete entre usted y Dios, es adulterio. Y entonces habían inventado. Y habían conseguido unas profetizas. Que no eran otra cosa que muchachas bonitas. Que tenían un vestido blanco. Estaban debajo del árbol frondoso. Y bajo ese árbol frondoso llegaban todos los religiosos. Adorar a ese Dios Tamuz. Que era parte del rito Abaal, del demonismo. ¿Y cómo lo adoraban, pastor? Acostándose con las profetizas. Mire qué culto más bonito. Usted llegaba y decía, vengo a adorar al Dios. Vení, mamita, para acá. Y todos los talibanes del tabernáculo, cola tendrían ahí. Ese es el culto al árbol frondoso. Y dice que se fueron sobre todos los árboles frondosos. Sobre todas las cosas. No todos los pecados eran de fornicación. Unos jugaban por allá, otros hacían esto, otros hacían lo otro. Otros hacían aquí. Hacían lo que les daba la gana. Pero eran religiosos de origen. ¿Cuántos de nosotros somos religiosos de origen? Y vivimos nuestras vidas como nos da la gana. Y ya nos acostumbramos. Y venimos tan fuerte aquí, nos paramos. Pues, pero, mire, hermano, quiero contarle que yo y mi compañera de vida, hermanos, y casarse cuesta unos sesenta en esta iglesia. Pero como nos vale un bledo, porque todavía el hermano del tabernáculo cree que va a conseguir otra. No se quiere casar. Y él cree que casarse es una opción personal. Señor, casarse es un respeto a Dios. Cuando usted se casa, las parejas dicen, quiero estar a cuentas con Dios. Y cuando usted tiene una relación, no voy a hablar de fornicación. Tiene una relación con otra persona sin estar casando, le está diciendo a Dios, ¿Qué me vale? ¿Qué? Hágalo. Vaya donde su árbol frondos. ¿Quién dice que los adoradores del árbol frondoso no eran religiosos? ¿Quién dice? ¿Quién dice que no eran religiosos? ¿Quién dice que no eran religiosos? Aquí el Señor dice, me ama, se han ido para allá también. Si a mí no me han abandonado. Si el culto siempre viene. Si Biblia siempre viene. Y mire que hoy van a tener una Biblia. Que hasta Ignario traen. Ay, voy a comprar una yo con Ignario, así no ando llevando los dos libros. ¿Y qué otras cosas más anda llevando en su cartera, señorita? ¿Los anticonceptivos? Ese es el culto del árbol frondoso. ¿Y es lo que anda llevando? ¿Los teléfonos? ¿El teléfono del que vende el crack? ¿El teléfono del compinche con quien hacen ciertas cosas? ¿Por qué no vamos a hablar solo del sexo, no? Y yo dice, mire, yo quisiera que quisiéramos un inventario. Yo les he puesto un montón de promesas para que ustedes progresen y sean algo extraordinario. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Quiero decirle que yo encontré en la prisión un evangelio bastante bueno. ¿Por qué? Pues claro, ahí no hay visita íntima. Ahí no hay nada de eso. Entonces el sexo no se menciona. Para nada. Una broma de sexo cae... De todo, cae mal. Y los cristianos ahí solo le hablan de otra cosa. Y los cristianos de ahí siempre le hablan de su familia, de su esposa, de sus niños. De cuando salga. Una vez pague estos seis años, yo sé que... Una vez haga estos doce años. Una vez haga estos cinco años. Ay, si tan solo me dieran cinco años. Ay, tan solo me dieran cuatro años. Mi esposa ganó a Cristo a una persona que le estaban dando seis años. Y por eso te digo, ay, si yo pudiera. Que solo me dieran cinco años. Y la esposa ahí que le den cinco años. Y le acabamos de hablar por teléfono. ¿Qué tal está fulano? Hablándole a ella, ¿cómo está? Solo por ilegal, ni siquiera por otra cosa. Ahí yo me encontré un evangelio bien sano. Ay, del que anda. Ahí no se dicen malas palabras. Nada. Nada. En todo el tiempo que estoy en la presión, yo no escuché un chiste rojo. ¿Por qué? Porque ahí, Dios, es real y es la única alternativa. Ahí no hay. Ahí no hay más. Es lo único que existe. Tu familia, también el Señor y tu familia. No te queda nada. Ahí no hay cosas que el chero. Ahí no hay amigos. Ahí Dios y tu raza. Tus hijos. Verlos partir a la hora de la visita. La familia firma. Echa en una fila, así por un lado. Y usted en la otra fila del otro. Y los niños gritando de una fila a la otra. Bye, Daddy. Y ver a su esposo, usted al otro lado, llorando. Solo Dios. Solo Dios. Ahí no hay más. Ahí topo el más macho del universo. Ahí las mujeres aguantan un poco más. Son mucho más fuertes. Solo son mucho más fuertes. Pero ahí la gente tiene mayor temor de Dios. Pero mucho mayor temor de Dios. Porque sabe que una enemistad con Dios, ahí dentro de la prisión, le puede costar 5, 6, 10 años de cárcel. Un mal momento del juez. En lugar de 7, dice 17 años. En lugar de 7, 17. Se le fue y así se queda. Y aquí nosotros nos jugamos. Y el Señor se queja y dice, mira lo que ha hecho, mire, en el 7. Después de haber hecho, vaya, dice el Señor, me hice loco, mire, mire lo que dice en el 7. Y después de hacer todo esto, yo sé que se va a volver a mí, pero no se volvió. Vaya, dice el Señor, me hice loco. Hizo la primer, como decimos en buen salvadoreño, la primer pandeada. Los mexicanos dicen, la primer quebrada, dicen. Se echó la primer quebrada, dicen. Y no dijo nada, el Señor, vaya, dice. Vaya, lo voy a dejar que vaya una vez. Lo voy a dejar que lo haga. Lo voy a dejar que lo tenga. Lo voy a dejar que se lo voy a permitir. A ver si ahora vuelve a Dios. Y no se volvió. Y esto mató, dice el Señor en el mismo versículo. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y sirvió de mal ejemplo. Y la otra también lo hizo. Y contaminó su familia. Y ahora ya no están en contra de mi iglesia, ni de mi Biblia, ni nada. Solamente él, sino que ahora también su familia está resentida. Y sabe lo que me preocupa a mí después de leer esto y de ser un profeta de consecuencias. De conocer familias y familias. Que se están desintegrando. Que tienen un coeficiente de inteligencia elevado. Y que no se dan cuenta que se están deshaciendo. Que no se dan cuenta que Dios los está liquidando poco a poco. Que se están desintegrando. Que su ropa misma ya ni les luce. Que se ven mal. Mujeres con buen semblante, perdónenme y se lo digo con toda sinceridad. Y esto lo puso Dios en mi corazón. La mujer que se cuida su figura, su carita con sus cométicos y gasta su platita en... Cositas finas para no manchar su cutis y esto y lo demás. Pero cuando comienzan en estas desgaídas de olvidarse de Dios, perdónenme, se ve fea. Y las demás mujeres saben, porque también se cuidan. Y la mujer dice, ¿Cómo se ve descuidada la fulanita? Y usted dice, ¡Ay! Quizás ya no va al salón. No, 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 señorita. La paga del pecado es muerte y la muerte es fea. El hombre descuida su vestir. Anda mal. Ya no le importa un par de zapatos. Anda mal. Y no queremos pensar en comenzar a caminar bien. Y la esposa no le puede llamar la atención para comenzar a caminar bien porque se enoja. ¡Ay! Ya vamos con lo mismo. Ya te dije que a la iglesia no vuelvo. ¡No! Mira lo que pasó con mi hermano. Y le contaminaron al otro. Y el señor ya lo sabe. Y contaminamos los compañeros de trabajo. Y contaminamos el resto. Y contaminamos. Y ahora yo la gente se enojó. Ahora no se preocupe que Dios no se va a mover de su trono. Ni su misericordia se va a mover. Quien se va a mover es usted. Y para abajo. Aquí lo mismo lo va diciendo. Dice en el 7. Después de esto. Dice. De hacer esto. Se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio a su hermana. Y ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel. Yo la había despedido. Y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor de la rebelde Judá. Su hermana. Sino que también ella fue y fornicó. El mal ejemplo. ¡Ay familia! ¿Cuántos padres estamos sirviendo de piedra de tropiezo? ¿Cuántos padres rebeldes? Por algo que dijo un pastor aquí arriba. O por algo que se burló. Por algo que señaló. O por algo que dijo. Se retiró de la iglesia. Y ya no quiso volver. Y sus hijos ya no regresaron. Y se fueron de la iglesia a los 14 años. Y hace 3 años que se fueron. Y ahora ya son alcohólicos. Y lo ven tan lógico. Y ahora hay fíjese que fulano ya no quiere estudiar. Si es que es parte del deterioro. Es que es parte del deterioro. Es parte de la destrucción. Mire, seamos claros. Ahí en la prisión no... O sea, siempre se dice. La palabra es... You can't beat the system. Usted no le puede ganar al sistema. No le puede ganar. Ahí no le puede ganar. Y nosotros los cristianos en la prisión... You can't beat God. Usted no le puede ganar a Dios. Estamos por encima del sistema. Y se lo digo a usted. Usted no le puede ganar a Dios. Y no lo tengo en la mano. Creo que... Sí. Job 4.9. Solo anótelo ahí. Y ahí dice. Se habrá enojado alguien con Job. Y le ha ganado. Con Dios. Se habrá enojado alguien con Dios. Y le ha ganado. Puede. No le queda alternativa cuando usted está... En lo peor de sus desesperaciones. En lo peor de todo. Usted dice. ¿Y cómo me enojo con Dios? O sos cristiano. O sos cristiano. O lees tu Biblia. O te la hartas entera. Porque a Dios no le vas a ganar. Y comienzas a pelear contra Dios. Y comienza a deteriorarte. Y aquí dice. Y mire el 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana de Borneo. La tierra fue que. Vaya. Ahí comienza todo el deterioro de nuestra vida. Y los seis meses. Perdiste el empleo. Y decidiste para irte para Estados Unidos. Y luego una hija salió embarazada. Y luego te fuiste. Y se perdió la cosa. Te enredaste con otra mujer allá. Te agarró la migración. Y te metieron preso. Volviste a tomar. Y hiciste un crimen allá. Y ahora estás bien enredado. Y ahora tu familia aquí tiene que buscar cómo sostenerte. Y su esposa se tuvo que meter con otro. Y tú dices. Qué mala mujer. No. 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 No le eches la. Recomenzamos el sermón con eso. No le eches la culpa a nadie. Es tu propio desvarío. Cuando decidiste. Pero desinteresadamente o interesadamente. Dejar a Dios. No. Tienes alternativa. Me quedo. Me quedo. Y cuando quieras quedarte. Y quieras comenzar. Y quieras iniciar tu vida. Yo soy un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Yo creí que jamás. Iba volver a mi tierra. Cuando veía todos los problemas. El primer día que me llevaron a corte. Y usted. Este señor. Tal cual. Pau. Diez años. Y dije yo. Sesenta y cinco. Más diez. Sesenta y cinco. Solo pensé. Que voy a salir ayer. Dije yo. Y quién me le va a cambiar la batería al marcapaz. Así. Pero claro. Si usted se agarra de la mano de Dios. Si usted se deteriora. Pero si usted se agarra de la mano de Dios. Dios nunca ha perdido ni una. En Cristo somos más que triunfadores. Aplausos. En el diez. Con todo esto dice. Su hermana la rebelde Judá. No se volvió a mí de todo corazón. Si no fingidamente dice Jehová. Esto hay que arreglarlo. No venga usted a la casa de Dios. O a Dios. O a su iglesia. O a su adoración. No venga a la casa de Dios. Simplemente como requisito. Y como que usted está preso. Porque el pastor dice. Que si no vengo aquí. Me va a leñatear el Señor. Dice el Señor. Yo no te quiero fingidamente. Mire. El hombre y la mujer. Tienen un sentido extra. Para determinar. El por qué su compañero está con usted. O su novia está con usted. Sabes. Si es por amor. Sabes. Si es por interés. Sabes. Si es por prestigio. Sabes si es por esto. Sabes si es porque no le caía nada. Porque es muy feo. Muy fea. Usted sabe. Usted puede medir las cosas. Y Dios le va a dar oportunidad. De medir la fidelidad de su. De su pareja. Usted lo sabe. Lo mismo sabe Dios. Y cuántas personas encontré yo en prisión. Que me decían. Mire pastor. Si yo iba a la iglesia. Y mi mujer me llevaba. Pero iba fingidamente. Y todos escribiendo a sus esposas. Que le enviaron una biblia. Si una biblia. Porque le dicen. No esa biblia no. Pida una biblia. Y esperando que le. Y comenzaron a llegar biblia. Y cada vez que le entregaban el correo. Venían el montón de biblia. Estaban pidiendo biblia. Reina Valera. 1960. La biblia. Alcoriris. Y la biblia. La Nelson de estudio. Y la Thompson de estudio. Querían más. Porque antes fueron fingidamente. No, no venga aquí usted por temor a Dios. Usted tiene que estar aquí por amor a Dios. No por temor a Dios. Y dice el Señor. Yo no quiero a nadie. Venga fingidamente. Yo no quiero a nadie. Y mire lo que dice el 12. Ve y clame estas palabras hacia el norte. Y dile. Vuelvete o rebelde Israel. Dice. No haré caer mi ira sobre ti. Porque misericordioso soy yo. No se preocupe lo que ha hecho. Lo explicamos al principio. Y lo vuelvo a repetir. El perdón no es lo mismo que misericordia. La misericordia. Cuando a mí me entrenó el abogado. Para hablar con la jueza. En la hora del juicio. El último juicio. Yo le agregué la palabra misericordia. Porque me dijo. Le vas a decir con humildad. Te paras así. Pones las manos atrás. O adelante. Le dice. Señora juez. He cometido un error. A tantos años de edad. Yo nunca había cometido un error. En los Estados Unidos. Ahora cometí este error. Yo estoy arrepentido de haber hecho esto. Quiero que me perdonen. Pero yo le agregué algo más. Yo le dije. Quiero que me perdonen. Y le quiero suplicar. Su misericordia. Ah bueno. Como él dijo. Claro. Porque la misericordia. No es el perdón. La misericordia. Es. Apartar tus pecados. Y a pesar de ellos. Bendecirte. Hasta que sobre. Y abunde. Dele un buen aplauso. El predicador. Ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Y diga. Señor Jesús. Yo te recibo hoy. Como mi único y suficiente salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Que moriste en la cruz por mis pecados. Y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy. Para cuando yo muera. Puede estar en tu presencia por siempre. A partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Bienvenido a la familia del Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico. Soy nuevo arroba tabernáculo punto net. Soy nuevo arroba tabernáculo punto net. Será un gusto atenderte.